hola qué tal amigos y amigos ahora les traigo un videíto más de la bolsita ipsy vamos a ver que mandaron el día de hoy bueno miren la bolsita ahora como vino ahora más grande de lo que normalmente mandan las bolsitas casi es de este tamaño y miren ahora es este tamaño más grande así que nos caben más cosméticos muy bien y por la parte de atrás es como panita muy bonita me encantó vamos a ver que mandaron el día de hoy oh miren y el brochecito ahora viene en color rosa gold oh está muy bonito ahora sí vamos a ver ok lo primero que saco es gel colágeno en gel ok y dice que es para mantener la piel firme así que la vamos a estar probando todo lo que sea colágeno es muy bueno para nuestra piel vamos a ver cómo viene y bueno miren viene así la muestra todo esto me gusta mucho y es en goterito ahí está bueno vamos a estarlo probando a ver qué tal es el primer producto el segundo producto que saco es un blush y glow ahora es para iluminar vamos a ver qué tal viene bien sellado miren ahí está vamos a oh miren qué bonito color qué hermoso color 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 vamos a ver tercer producto es un dice que es un corrector color light muy clarito de esta marca la marca POO ok bueno pues está bien vamos a estarlo probando y el tamaño de la muestra está decente vamos a ver el cuarto producto es un lipstick de la marca Tarte vamos a ver, vamos a probarlo ay que hermoso color miren que hermoso color y es mate que es lo mejor de todo que me gustan mucho los mate y dice que seca al instante que bonito color me encantó por estas cosas una de estas cosas es que no dejo la suscripción de Ipsy porque como quiera mandan buenos productos de buena marca y buena calidad ok y veamos el quinto y último producto ah bueno una es una brocha de la marca Elizabeth Mott a ver si se logra ver y es para difuminar muy muy padre me gusta también que me manden bronchas está muy bien muy macicita muy firme ok amigas y amigos pues esto ha sido todo de la bolsita Ipsy y una vez más estoy contenta muy satisfecha con los productos que me mandaron gracias amigas y amigos hasta la próxima bye bye y y Gracias por ver el video.